Música Muy buenos días. Estamos a jueves y recordamos el bosquejo que Germán presentaba el domingo para el mensaje acerca de Epafrodito, describiéndole como un secundario protagonista y él hablaba de un carácter probado, el de Epafrodito, una consagración plena y una comunión palpable y precisamente de esto es lo que hoy vamos a estar destacando. Yo he usado otro bosquejo a lo largo de la semana que tiene que ver con la descripción de Epafrodito, la preocupación de Epafrodito, la situación de Epafrodito y hoy vamos a meditar en la decisión de Epafrodito y la recomendación que hace Pablo acerca de Epafrodito. Así que hay distintas maneras de bosquejar estos versículos tan especiales de esta carta tan singular. Nuestra meditación está en base al capítulo 2 y los versículos 29 y 30. En el versículo 28 que meditábamos ayer, dice Pablo, Pablo, le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, Pablo está tomando una decisión sobre Epafrodito. Esta divina ternura de corazón que se manifiesta en abnegación por los demás está bellamente reflejada en la actitud que tiene el apóstol Pablo. Para satisfacer los ardientes deseos de su colaborador y para aliviarlo de su profunda angustia, le ordena regresar a Filipos. Él estaba ya restablecido y él anhelaba reintegrarse a la iglesia que lo había enviado. El honor y la vergüenza son cosas curiosas. Dependen del color del cristal con que se miren. Pablo podría haber avergonzado a los filipenses y a Epafrodito, pero en su lugar demostró la gracia de Dios en acción. Pablo escogió el camino de la excelencia y le dio un giro positivo y en lugar de tomarlo como un problema, presentar a Epafrodito como una bendición en lugar de una carga. De esta manera, tanto Epafrodito como los filipenses recibieron honra de parte del apóstol Pablo, haciéndolos sentir que no necesitaban salvar su dignidad. Pablo les quita cualquier dejo de vergüenza que pudieran haber sentido y al hacerlo, ¿qué es lo que hace? Fortalece la relación con su colaborador y con la iglesia. El gozo de los filipenses ante el regreso de este hombre aliviaría la pesada carga a Pablo. El gran apóstol muestra ser un verdadero imitador de Dios al regocijarse en el gozo de sus amados, al regocijarse incluso sobre ellos como lo hace Dios con cánticos en Sofonías 3.17. Pero Pablo no se queda ahí. Hay una recomendación acerca de Epafrodito. Y es lo que hemos leído en el versículo 29. Epafrodito fue un siervo para las necesidades de Pablo. No fue una carga. Un mensajero no fue un problema. Y en lugar de tener que regresar avergonzado, Pablo sugiere que merece ser altamente honrado por los filipenses. La vida ministerial de Epafrodito fácilmente podría haber terminado como resultado de estos sucesos. Ocurren cosas malas a veces que escapan a nuestro control o a veces ocurren como consecuencia natural de un error que cometimos. Y lamentablemente cuántas veces anula el ministerio y el testimonio de un pastor. En este sentido, los creyentes solemos ser muy radicales y duros con aquellos que se equivocan. Incluso a veces dejándonos llevar por dimes y diretes y murmuraciones que dañan el testimonio y la vida de pastores, de hombres de Dios que aman a Dios y que aman a la iglesia. Pero que, como el propio apóstol Pablo sufrió, reciben críticas y su nombre es salpicado de vergüenza, con falsas acusaciones, con malas interpretaciones. Y esto podría haberle sucedido a este hombre, enviado de los filipenses, para ayudar, para colaborar, pero que se enferma y que de pronto complica el panorama que rodeaba la vida del apóstol Pablo, que ya de sí era muy complicada al estar en la cárcel allí en Roma. Por eso Pablo se esfuerza en levantar, en bendecir, en hablar bien, en quitar cualquier sospecha y habla con una franqueza y una dinámica verdaderamente extraordinaria. La iglesia debe saber honrar a aquellos que se sacrifican por la causa de Cristo. Pablo es sensible a la situación. Estaba la posibilidad de que los filipenses no comprendieran la razón del regreso de su mensajero. Y entonces él les pide que reciban a Epafrodito con una calurosa bienvenida cristiana. No sólo como uno de sus compañeros que regresa del extranjero, sino como alguien altamente calificado por su fidelidad y el alto costo del servicio que le había sido encomendado. Y esto nos habla, como dice la guía devocional hoy, del trabajo en equipo. Y el autor de nuestra guía nos dice lo siguiente, Vengo aprendiendo estos días sobre la importancia de las relaciones y también sobre la comunión con mis hermanos. Fruto de eso surge la colaboración ministerial. Es decir, cuando vivimos en comunidad con nuestros hermanos, nos damos cuenta de los dones y talentos de cada uno y nos ayudamos al ejercerlos. Cuando alguien tiene una carga espiritual para algo, yo puedo analizar cómo o qué podría aportar en cuanto a mis dones y talentos. Eso es trabajo en equipo. Uno suple una cosa, otro suple otra y todos ayudando. Los filipenses apoyaban a Pablo y Epafrodito se preocupaba de lo que pudiera faltar. Así, el apóstol podía dedicarse al ministerio que Dios le había encomendado. El ministerio de servicio que los filipenses y Epafrodito realizaban era tan importante como el de Pablo en ese sentido. Era trabajo en equipo. Y esto es lo que debemos anhelar, querer trabajar en equipo con aquellos que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Mi oración escrita esta mañana es, Amado Padre, qué bueno es trabajar en equipo, respaldarnos unos a otros, ser bendecidos por los dones espirituales que has dado a cada uno y que nos enriquecen y que hacen que la vida del pueblo de Dios sea más efectiva y poderosa. Que sepamos encontrar nuestro lugar en ese equipo y servirte en él con alegría. Que el Señor añada su bendición a nuestra meditación un poquito más breve esta mañana, pero creo que con un contenido suficiente como para hacernos hoy pensar en el maravilloso privilegio de ser hijos de Dios, de tener dones espirituales y servirle en el contexto de la iglesia. Si estás solo, como algunos hermanos me están haciendo saber que no hay iglesia en los lugares donde viven, gracias a Dios, porque ahora estamos comunicados y aún en la distancia puedes identificarte con la oración, con la necesidad del pueblo de Dios, ser de apoyo, ofrendando, ayudando y dando de lo que Dios te ha dado para fomentar el avance de la obra de Dios en el mundo. Por lo tanto, te animo a que, aunque no puedas disfrutar de la presencialidad, disfrutes de lo que el Señor coloca a tu alcance a través de estos medios audiovisuales con los cuales ha unido nuestras vidas. Amados hermanos, os espero mañana viernes para despedir esta semana mientras nos esforzamos en mantenernos bendecibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!